¡Ey! Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Pues bueno chicos, aquí estamos en el nuevo vídeo que vamos a hacernos pues bueno una partida privada con AuronPlay Y con el mismísimo capullo del Ciscus Con el Maxi Vergas El Maxi Vergas Bueno, pues chavales, bueno vamos a hacer, este es el mejor, el AuronPlay es mejor que el Rubio Estos dos están mamados Ya es tú Haznos tu intro favorita otra vez, por favor ¡Ey! Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro ¡Munirse y tiene una porra en hora! ¡Pues si quiere esta con la del Calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! No ves chicos, es que te vamos a dar AuronPlay aquí, en directo Bueno, eh, vale Bueno, en directo no juego este juego, eh Con lo mismo te lo digo Vale, hemos matado AuronPlay La que me espera, Limonera ¿No ves? Para el pechito chaval Y el control también Ala, 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 lo que está diciendo, a la AuronPlay, no se dice esto A la AuronPlay le dices guapo ¿Quieres de lo tuyo? Mira esto Mira esto Ala, pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Eso se malpiensa, eh La abujera negro, te metió trastas por detrás, y se quedó a gusto Me cago en la puta de oro Me cago en la puta de oro Me cago en la puta de oro Me está diciendo tonto a mi Jugando con dos novatos a Rocket League Gracias Queriendo hacerlo Mamón Pues mira, acercándome a ti Yendo a tope hostia Y haciendo a explotar ¿Te parece? Pues te jodes El tito auron No se le transporta Más peces en su vida Me cago en el tito auron El tito auron De tus amores Ojo Lo peor es que estoy jugando Con la cámara de balón de mierda Y que no sé yo Cómo lo hace Pero si con la cámara de balón Juegan todos profesionales Y todo el profesional acaso Exacto Soy el profesional Y eso que va a demostrar Que eres el chulo Del estadio Vamos Ala, 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 ala Eso Eso solo lo hace Nadie Yo creo que es imposible A ver Un tobogán Sí ¿Sabes que quién ¿Sabes que quién Es más famoso que nadie? Nadie La soledad Toda por culo ¿Te gusta ir rápido, eh, cabrón? Pues mira Ya vas rápido A tus puestos Ala Calvo Cuidado que el calvo se pasa Él está yendo para marcarlo Y tú Empujándome Haciendo el tonto Ojito al flique Capum Pum, pum Nenas Pum, pum A tomar por culo Vamos a morir todos Y es que ya Por ahí no pasó ¿Pero cómo coño Lo has fallado? Capullo Capullo Anormal De carrito Que el tras-tras Por detrás Funciona conmigo Y bastante bien ¿El tras-tras? ¿Por dónde? Por detrás O por delante Ya lo que tú quieras Me quiero meter En tu tornado Y veo que no puedo Es que Para los Calvos Poderosos No Están permitidos Pero si la enganita Ya estás en tus sueños Un video que a él le toca de todo Hijo de Joder Es que ¿Para qué Nintendo salvar? Es que ¿Para qué Nintendo salvar, tío? Pum Y pum Toquecito Chavales Llevo una semana Juego en este juego De mierda O sea que Decidme mal lo que queráis Pero que yo Soy malo Porque llevo una semana Si no Y te lleva tres años Comparame Me cago en la Comparame tres años Con una semana Alejandro Alejandro es malísima Cómemela tú también Que yo soy mejor que tú Ay Teniendo sonos en la vida Madre mía Yo tengo sueños de que te amuras Y no se cumplen Mira Puto ciscos Ahí sí Ahí está Voy a llamar al superintendente Venga vamos Y yo al Odecico Me llamo Matío Yo a Matío Antonio Conío Como me ponga También Antonio Marí Antonio Da palos Palos Pero los buenos Plan De esto De los palos De verdad Que duelen Porque Porque te dan Por el culo Por por ahí Ojo Fuck it Cuidado Que tienes super A tomar Por culo Me queda solo Acabamos de morir Todos Yo no Ojo Me cago en la puta De nada Hombre Gracias No sabía Que estábamos Con pinchado Creo que sí Guapo Guapo Como el pito No No Es cierto Para eso Mi novia Soy yo Chavales Cuando tú Ni manos Gilipollas Quiere hacer gas Gracias Invitando un vídeo Tuyo Hay comentar Hay comentando Su sueño Hace más gracia Es el libro De chistes Que me hace No sé cuántos años Que eso No sé No sé Me acuerdo De un chiste En el que era Oye mamá Voy a Oye mamá Me voy a comprar Pan Y dice Dice la mamá Y dice El hijo Pero sabes Que tipo de pan El de los italianos Ese chiste Hace más gracia Que los comentarios De mierda De mi hermano Te voy a tener Que estrangular Ese es Es uno que le diste Tú O sea que El niño Le está dando Coronavirus Por favor Es verdad Es verdad Médico ya Médico ya 112 Ya No tío Está Bro O sea El niño Se está muriendo Y de repente ¿Qué? Pues lo veo muy correcto Sí hombre Lo veo muy correcto La verdad Pero en plan Así de tranquilo Hombre Yo no lo sabía Yo no lo sabía Lo veo correcto Chavales Este es de puta madre Te ha dado Una embolia mental Bueno mental Una embolia pulmonar Pero está de puta madre Pero que haces ¿Qué coño hace Empujándome? Mierda Me la he metido En propia Como un puto Inútil Que soy Puto turbo De los cojones Mamón ¿Estáis con vida? Hola 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 Para ti Mi cola Mira eso Papu Para el pechito Que solo sabe campear Y no sabe ni respirar Ni comer Ni nada más Yo creo que Sin respirar Ni comer Ni nada Si me da Si me da de puta madre Con jalap Para tocar la polla Me cago A ver Auronplay De mierda A Auronplay Le acaba de dar Una embolia cerebral Ojo De la ursa Que le es mi tío ¿Quieres ver Una embolia cerebral? ¿Quieres ver tú Una embolia cerebral? Mierda Mierda Le estoy dejando Mucho la polla A Auronplay Por eso tiene La embolia cerebral Pero me cago A la puta Tío Si No No Hijo de puta Hijo de puta Hijo De puta Mamón Ahuevonao Come pijas Bueno Márcate la impropia No te jodas Márcate la impropia No te jodo Me tira el ganchito Pero ¿A dónde me vas? ¿A dónde me vas mi niño? Que te la vas a meter En propia Mejor ¿No? Mejor Yo llegué A Grand Champions Mundial Me la metí En propia Y me dieron El título Voy a leer El título El mayor Gilipollas Pues la verdad Que es un título Bastante complicado De conseguir La verdad que sí Hace falta Pañales Rupos Mientras Haces Mierda Hace falta Años de práctica Para conseguir Ser el mayor Gilipollas Para ser el mayor Gilipollas ¿Qué tienes que hacer? Marcarte un gol En propia Primer paso Siguiente Ser un puto niño Que aún sigue En pañales Y que se caga Tanto en los pañales Que se disecan Que se acaban Disecando Los pañales No me como Ni una chaval Alepa ya se rindió Conmigo Sabe que soy El sensual Aquí Soy El papuyo El Macho Pecho Peludo Vale Ya estoy Come Mamón Chupapijas Pero Si Eras Gilipollas Le No Sea La Auron Play De mierda A comerla Como coño Estás aprendiendo De mi Eh Oh dios mio Eso me hace Ponerme feliz Eso te hace Más cachondo Aquí Aquí no ha pasado Nada Niños Aquí no ha pasado Nada No ha hecho Nada Cariño Calla ya la boca Coño Cierra el pico Me cago en la Joder Si que le gusta La perra Le encanta Demasiado Ella perdea Mucho A tomar Porcudo Comiendo Como Con la boca Con la boca Abriendo No Ahora que te den Por culo Ahora que te den Por culo Me has dejado Tirado Te has seguido Con el miedo De la muerte Que está muerto Ese sí que está muerto La muerte de mierda El título Que no como mucho La polla Vox contra Va a ganar box Quien ganará Ya me toca mucho La polla Y te ha expulsado Al Vicente de mierda Que me acabo de dar cuenta Que es un mierda Que por solo matarlo El triple de veces Que Venga ira Me invita Que le den por culo Me la va a comer Pero con pan bimbo Con pan bimbo Me va a tocar La polla No Que es lo que No ha hecho nada malo Es lo que ha dicho Que no me expulsaré El gilipollas Ese sí Me ha expulsado Ha dicho No tranquilo No le expulso No he tardado Ni un segundo En expulsarme Me ha tocado mucho La polla Cosa que no es recomendable Para nadie Porque esto Porque se cabreó contigo Nada más Es en el chat por chimuelo Es en el chat por chimuelo Es en el chat por chimuelo Y todo esto va para YouTube Así que la muerte va a quedar Como el puto malo Estamos haciendo un directo Estamos haciendo Estamos haciendo Un roleplay De Rocket League O sea que imagínate Roleplay Chaval Roleplay De 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 Los coches Siempre Los coches Siempre Juegan Con pelota Pues mira Este es un roleplay Me van a dar copyright Me cago en todo Ciscu, cierra el pico Ciscu Como me den copyright y me pongo en strike El strike te lo vas a llevar tú A ver, a ver, motocircus Junto, junto me lo pongo No, estamos echando una Una pollada Estamos echando una violada Eres un circo Eres un circo andante Un circo andante que le gusta la pizza Eso es circo and mouth El once porque le gusta vegeta Con tocarme la pija Ya se le ha roto la mano Yo la tengo más dura que un ladrillo Dura, dura Contra pupa Se me pone tiesa Oh, Dios mío Lo siento, pero es que Lo siento, pero es que no puedo con ese meme Oh, sí, se me pone tiesa Oh, no puedo aguantar más Alepa, estás aprendiendo muy rápido, eh Gracias Con la misma te lo digo ¿Quién le ha dado al botón de apagar la play? ¿Quién lo mato? Ah, vale Le has metido el disco adentro Duramente Duramente le has metido adentro o no Lo has metido duro contra el muro Ea O la has metido O la has metido Pequenita Y flojita Ojo que va para adentro Tú que le has dado duro contra el muro Ay, qué bonito Tú que le has dado duro contra el muro, Arturo Duro, duro Duramente Palmo en mi pueblo O sea, que se le ha puesto tiesa y todo Como en mi país, eh En mi comunidad Se le ha puesto tiesa, por lo que sea Oh, escuchad la palabra que le pone tiesa Esto va Para los que quieren mejorar Primer consejo Ese es mi primer consejo Espera que me ponga cuatro patas Y que me preparo Venga, venga, venga Espérate que hago esfuerzo Cisco, marcando por primera vez Lo siento, pero parece que no me sale Parece que no me sale Oh, Dios mío Parece el autor Eiffel Cuando se me pone tiesa Parece el autor Eiffel No se lo digo esta Si queréis Cuidado que me estoy El cara mierda Me está diciendo Que me quite esa cara Pero ahora me lo pone Yo soy un adolescente Que se le pone Que se le pone tiesa Difícilmente No, me llamas Puto amo A mí me llamas Alcalde Alcalde de Rockerby Eres el Tú eres No eres Tú no eres Ni el alcalde de tu casa O sea que Tranquilízate ¿Cómo? No Te voy a reventar ¿Cómo se invita? Verás como te lo veas Opción cuadrado ¿Qué más? Eh, opción cuadrada ¿Qué más? Me comes la polla Auronplay Que te Por culo Que te Por culo ¿Cómo coño Le ha dado tan fuerte Al puto balón? Que Escúchame Que te llega la Oscar Que el otro día No encontró un hacker Que le daba Con el puño Iba muy bajo ¿Eh? No iba No iba arriba En plan Iba perfecto Me ha dado Un tirón Me ha dado Un tirón En la conexión Pero me ha vuelto Joder Ziku No la líes Aunque la hace siempre Me cago en la Pero si le he dado Ha habido Ya el coronavirus Ziku Se mete impropia Se acaba de meter Un ostión Que rita Me duele la cabeza Yo 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 lo siento Yo lo siento Pero voy a hacer Mil historias de Instagram Con este clip Mis cojones Yo iba pa dentro Yo iba pa dentro Yo ya es que quería Que acabar Pero ¿Por qué le tienes Tanta manía? ¿Por qué le tienes Tanta manía? Oscar es un niño rata Con un pene pequeño Que quiere vivir la vida Bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y chao Gracias